Fue directora y estudiante de la sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica. Además, trabajó en este lugar por más de 20 años. Ella es Marjorie Jiménez, una filóloga de profesión que desde el pasado 17 de mayo fue juramentada como la nueva vicerectora de Acción Social de la UCR. Precisamente, por ser producto de la educación de la UCR en las sedes regionales, uno de sus objetivos es articular esfuerzos desde la Vicerrectoría de Acción Social para fortalecer la regionalización y visibilizar a los grupos vulnerables. La Universidad de Costa Rica realmente es un mecanismo o una forma de movilidad social. Nosotros debemos estar más presentes en todas las comunidades vulnerables de este país, sobre todo en las zonas costeras. Entonces, pienso que deberíamos apostar por proyectos que ayuden a las comunidades costeras y también de los centros más marginales. Establecer un diálogo con los diferentes medios de comunicación y entes adscritos a la Vicerrectoría de Acción Social fue una de sus primeras acciones, con el fin de conocer sus preocupaciones y sus necesidades. La acción social no es para nada accesoria, ni es una actividad que tenga menos importancia que las otras. Nosotros tenemos que fortalecernos con mayor presupuesto, con los fondos, con ARE, con los fondos de regionalización y utilizar todos los recursos que la Universidad como un todo ha puesto a nuestra disposición. La nueva Vicerrectora espera que a través de su gestión pueda despertar mayor solidaridad y compromiso en los funcionarios de la Universidad de Costa Rica, para fortalecer de manera conjunta uno de los ejes más importantes de la UCR, como lo es la acción social.